salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿cómo identificar el tipo de dolor de cabeza? ¿cuál es la diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza? un dolor de cabeza suele estar presente en ambos lados de la cabeza y es menos grave que una migraña una migraña es un dolor de cabeza más extremo normalmente se siente en un lado de la cabeza y puede durar horas incluso días esperamos haberla respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto así que nuestro momento fueっと ¿es un poquito la salud? hablo en alguien a la salud Gracias por ver el video.